Es verano, quieres algo fresco seguro y lo que te traigo hoy te va a hacer feliz. Vas a empezar poniendo dos tazas de anacardos crudos en tres tazas de agua fría y los vas a dejar remojando durante 24 horas en la nevera. Han pasado las 24 horas y ya están hidratados, están blanditos, inflados y súper tiernos. El sabor es tremendo. Y vas a poner en el vaso batidor solo los anacardos sin el agua. Y cuando lo tengas todo vas a poner un diente de ajo pelado, un buen chorro de vinagre de manzana, una cucharadita de sal y ahora sí, muy muy importante, un chorrazo bien generoso de aceite de oliva virgen extra. Con esto no te cortes porque es la mitad de la receta. Y lo completas dos dedos por encima de los anacardos con agua bien fría. Lo tapas y le das caña a saco. Han pasado un par de minutos y la textura es perfecta. Cremosa, ligerita y sin un solo grumo. ¡Bestial! Vas a ponerle ahora un par de hielos. Cógete ahora un lomo de bacalao. Lo vas a cortar sin piel y en tacos pequeñitos. Vas a cortar también tomate cherry muy maduro en trocitos no muy grandes. Ponlo todo junto en un bol. Vas a ponerle un chorro de vinagre, una cucharadita de mostaza en grano, un buen toque de pimienta y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Lo mezclas todo bien. Y lo dejas reposando dos minutos. Y en esos dos minutos vas a volver a darle caña a la crema. Y ya lo tienes. Muy importante tomarlo bien frío. El truquillo de ponerle un par de hielos funciona, pero si lo puedes dejar de un día para otro en la nevera, verás que está mucho más bueno. Echa el ajo blanco en un plato hondo y lo terminas con los trocitos de bacalao y los trocitos de tomate por encima. Un poquito de la salsa y lo tienes. Ajo blanco de anacardos, Gipsy Style. Tremendo. Increíble. Ajo blanco de anacardos. 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 Gracias por ver el video.